Martina, rieca, de lluvia viojosa Quinceanos tenía Martina, cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos, una traición me jugó Estaba en la conquista, cuando el marido llegó Te estás haciendo Martina, que no estás en tu lado Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir Si me quieres desconfiar, no te separes de mí ¡Ay Martina, rieca! ¿Por qué te me torciste en la llanta? ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese pelón? ¿De quién es ese caballo? ¿Qué en mi corral me linchó? Este caballo es muy tuyo, tú para bater la manchón Al que vuelvas a la boda, de tu hermana la menor ¡Ay Martina, rieca! ¿Por qué te me torciste en la llanta? ¡Ay Martina, Martina, Martina! Me encaméaste por dos gracias, y memberio Te estás haciendo mi corral me imprencia Y lo tomó de la mano y a sus padres me iban Tengo esa pieza Martina, que una traición me quedó Sin calidad de rodillas, no más respiro de mi Dios Y el amigo del caballo, ni por la silla volvió